El sueño dio comienzo oficialmente el 5 de enero. Tras muchas vacilaciones, un hombre de 46 años sin la menor ambición de poder, acepta el puesto vacante. Se llama Alexander Duchek. A todos los niveles se pretende aumentar la participación de los checoslovacos. El partido seguirá manejando las riendas del poder, pero no de forma dictatorial, sino democrática. Un 20 de agosto, y en plena euforia de la primavera política, las tropas soviéticas y de otros países del este llegan a Praga. Y el pueblo checoslovaco responde con una serenidad impresionante al ataque militar soviético. Los muertos son cerca de 50. El grito de Esbóvoda, que significa libertad, no ha vuelto a escucharse con alegría a orillas del mondado.